Hello y muy buenas a todos nuevamente Y vamos a continuar con esta parte número 18 si no me equivoco Y creo que lo que vamos a hacer es Lo que vamos a intentar matar al boss Al bossito que le vimos la puerta de niebla No muy lejos de la fogata esta No muy lejos de la puerta de niebla No muy lejos de la puerta de niebla No muy lejos de la puerta de niebla Este es un objeto Lo que quiero venir a agarrar Y ahí estoy arriba Pero será que hay escaleras por ahí arriba Que boleta, ya es muy invisible Super boleta, o sea una escalerita así Que da con una pared Te digo adiós Uh, se me olvidó que aquí había putas también Ok Oh, se me olvidó que aquí Uhhh, ni siquiera pude reaccionar Lo que me molesto aquí fue que, o sea, no sé por qué tengo un poquito de bajada en el frame rate La, 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 la Ya, espera, como acabo de acordar que Lo que pasa es que dan muchas armas aquí Antes de ir al arbol quiero ir con la menor cantidad posibilidad No, 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 no Ok, esto es lo que yo quería Me faltan dos partes nada más Es la armadura del, de la bailarina que matamos hace poco Que cool se ve Oye, lo que no veo es que no tiene la especie de capita así en velo O será parte del casco, coño, pero yo no quiero ponerme el casco, en el casco burla Es feo Si lo combino con estos armadura, con estos pantalones Mmm... Está un poco raro O sea, lo que pasa es un parque de healso este tambien el de los soldados esto que acabo de matar que tengo nada mas los pantalones tambien se ven bastante bien aqui lo que voy a hacer es vamos a pegarme un yolo casi me da la oculta el colmo es que pase la vaina no? si no ok muy bien señoras y señoras ese tipo se ve peligroso si no me equivoque cuando dije que seria peligroso lo extraño es que no vaya a ser como que una huevonada voy a hacer una mierda que locura no vaya a ser una pequeña animacion como en otros voces esta esta asi ya de una vez como que si yo lo fuera enfrentado antes o no se vamos a hacer una arma ura que tenga un poco mas resistencia al fuego 7.5 esta tiene un poco mas resistencia al fuego esta no esta no incluso esta incluso esta pero tiene una defensa fisica tengo la armurella gorda esa de mierda pero esta muy pesada creo que la mejor es esta mas defensa fisica y mas una resistencia al fuego voy a meter un poco mas de todo voy a desequipar el arco voy a desequipar el arco voy a desequipar el arco no creo que haga muchas diferencias este armadura no? pero algo es algo y si no creo que tambien voy a tener que voy a tener que quitarme cambiar uno de los anillos por el de por el que me da mas invencibilidad en los evasiones mierda ya va no se que carajo pase ahi porque es segurisimo que ese golpe yo no lo esquive mierda loco ok estoy casi seguro que aguantemos los coñazos no 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 te da tiempo no te dejas un paño no 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 vale osea bájale dos a la vaina porque ahora si no ahora si le bajas dos no 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 puedo predecir que no hace combo como que pega un golpe y luego si le da la gana pega otro y si no le da la gana no pega otro no coño de la madre coño pero que alcance que tiene coño no 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 doy no doy por lo menos no 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 le evo bueno la verdad me gusto este set porque vi que aguante un parco mas hubieron varios golpes que me dejaron casi que hey mamalo No sé, si me pongo el anillo de invisibilidad O sea, el problema es que aquí No es que esté fallando los esquivios Es que sencillamente No reacciono a tiempo yo O sea, el ADN es tan rápido O sea, el problema no es que no quedo a tiempo No veo los ataques venidos No sé lo que pasa No sé Estamos en más de lo mismo, ¿no? Si me pongo el otro anillo Igualito no voy a poder esquivar Mira esa mierda O sea, oprimí el ADN pero No salió los simplemente rápido ¡Qué la madre! ¡Ve! ¡No sé! ¡A ver se! ¡Ya sé ya! ¡Gon! ¡Ve! ¡Gon! ¡La madre! ¡Vale! O sea, no te dejas de un coño ¡La seda! ¡Maldita sea! ¡Gon! ¡Estoy bien! ¡Mi alma! A ver si tenes cuenta, va a tener que... Ponerme ese anillo ¡Suscríbete! 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 ¡Pero mira esa mierda! ¡Suscríbete! 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 Me quedé sin estamina, huevón Estoy en una esquivadera de puta madre Te cago en el Kibano, no te acuerdo No llevo nada ¡Oh, niño! Trino, te pegué Me quedé sin mano No, yo ahora hago hace alto Uy, o sea que tiene otra fase más agresiva No vale, marido Nada, marido Que era una especie de fantasma Ya entendí, es una sombra que repite lo que hace No, mentira La sombra hace algo y luego él lo repite ¡In滞ada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uff! ¡Marico, no tiene vida! ¡Arco! ¡Como me han puesto los cuchillazos! ¡Vamos wey! ¡Oh! Hay una cucarachita por aquí. Una lagartija, perdón. Pero... no sé. Me comió. Creo que está aquí afuera. Mierda, hay dos tipos. Hay una más oscura que otra, creo. No, no son las mismas. Ah, se me fue la otra. Bueno, seguramente con el bonfire debería haber aparecido. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, es que aquí hay otra. Estoy escuchando. Será allá arriba. ¿Cómo se llega allá arriba? ¿Qué? No, no. Vamos. No. esta alma. Están locos. Ok, me está costando 18 mil a un nivel. Si, me pongo el arco igual. No puedo, pues. No hay arco igual. La armadura del vigilante de la vea. No me equivoco. Será la corona en la que lleva el velo? O será parte del velo? El velo no, la capita esa será parte de la legging. Es bastante ligera. No, no es parte de... Vale, pero sin lugar a duda. Es muchísimo más femenino como armadura, ¿no? Oye, pero que cool. Se veía con la especie de escapa. O sea, los guerreros esos de... De Irythil, Irythil que tenían. Me escapo. De Irythil, Irythil, Irythil. De Irythil, 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 Irythil. Ok, voy a utilizar esas moneditas para... De Irythil, 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 Irythil. Yo no tengo algún objeto que... Me incremente el item Discovery. O sea que él es usted. Impresivo esto, especialmente el guay que era el elemento delاء. Solamente eleista para trabajar su... Con uncleanie el título. O sea queматriclaşimos todos ellos. No creo. No tengo nada. Y dentro de la ropa tampoco creo. No tengo nada. No tengo nada. Lo que quiero saber es cómo se ve, cómo se saca esa capa, vale, no me jodas. Si es un letramposo la boda, no. Yo no tengo el arco puesto. No tengo nada. 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 ¿Qué? ¿Qué? Ah, pero si subiste, maldita Joder Solamente el efecto de la monedita ya se pasó Ah, pero si subiste Mierda, me vio el de fuego No sé quién, por qué sé yo no tranquilo Con el fuego Hace más fácil y menos la de ella con las dos que están en frente nada más Pero bueno, voy a llegar a esta parte hasta aquí Por ahora Mierda, me vio el de fuego